¡Qué olor al mezcle! A ti cerca vive un curtidor. Oh, que los dioses me perdonen. Mi marido es curtidor. Siempre que vuelve del campamento trae este hedor a casa. ¿Está aquí ahora? Con este olor casi lo parece. Pero es peor cuando está en casa. No te preocupes. Todos debemos hacer trabajos que no nos complacen. Tienes razón. Mi marido trabaja mucho, pero aún así no puedo suplir la demanda. Dicen que los Medjais son cazadores legendarios. Si quieres ganarte unas monedas, ve a verlo. Seguro que le iría bien tu ayuda. Me lo pensaré. ¿Dónde puedo encontrarlo? Su campamento. Está al noroeste de Sao. Pasará algunos días curtiendo pieles. Ojalá hubiera alguna forma de combatir esta pesta... Silencia. ¿Podría soportar estar casado? Pues sí, es cierto que apesta, pero es muy reconocido por su trabajo. Y la gente le paga bien. Supongo que compensa. Debería ser más amable con ella. Es conveniente que el curtidor esté en Sao. Bien visto. Lo intentaré. Simplemente. Ahí estoy. Relu. ¡Suscríbete! 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 ¡Y pagan bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.